muy buenas que querían daros la gracia a todos todos los seguidores de la familia pieri por llegar a los 101 suscriptores y nada pues apoyando apoyándolo y daros la gracia por todo por todo su apoyo todo vuestro apoyo y lo seguiremos intentando a ver si seguimos subiendo también hay también una cosa muy importante también daros la grasa por los buenos comentarios que estáis teniendo y nada y nada que un poquito a poco seguiremos subiendo alguna cosilla que si nos falta mejorar porque sé que nos falta pues hemos venido a grabar aquí a al campo y gracias por todo y un beso un abrazo gracias y